hola que pasa chavales soy david ahora estoy trayendo para mi canal mi primer comentario en español espero que les guste y lo siento mi español no es muy bueno soy brasileño tengo que practicar vale amigos vamos al juego hoy les traigo un nuclear en el mapa infección yo estaba jugando con la razorback y me gusta mucho de la razorback es una arma muy muy buena yo también estaba jugando con mis amigos en grupo espero que les guste de la gameplay y si te gusta de mi canal de tu comentario de tu like y suscribirse a mi canal compañeros ahora yo me voy y adiós y 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